¡Gente! Empezó la guerra, cojones. Al fin, pinga. Jade le respondió, asombra, loco. Y se confirma que es totalmente real. Esto no es una IA, esto no es nada. Esto es la voz real de Jade. Y se confirma, lo confirmó él mismo en una historia por Instagram, que puso lo siguiente. Vamos a verla porque me dejaron que lo puso, pero él no ha visto la historia. Mira, mira, vamos a leerla. La historia dice, para uso personal. Personal. Caritas riéndose, dedo bajado y porquito. Y diversión de los fanáticos, ¿sabes? Recuérdense, se pica el que quiere. Aquí no se menciona a nadie, loco. Salió ya la tiradera, se confirma. Ah, espérate, entonces pone abajo. ¿La sacamos completa? Esto es solo un spoiler de lo que va a salir. Papi, estoy ansioso, loco. Estaba loco porque esto explotara, loco. Si esta tiradera, o sea, si esto sale completa la tiradera, no va a coger nada más que sombra. Aquí van a coger mucha gente. Aquí va a coger rafagazo mucha gente. Y Jade está aprobado, Jade estuvo en Freestyle Manía. Y Jade guerrió con todo lo que es Freestyle Manía. Y Jade tiene una lírica muy dura. Vamos a escuchar, vamos a escuchar esta tiradera. ¿Ustedes son los bichotes, pero de Kindergarten? Papi, ño que fula. ¡Rapetito! Pero de Kindergarten. Yo no tengo como Oscar tirando puño en una olla. Yo... Loco. Papi, ño. Yo soy cubano, loco, para la pinga, amigo. Yo, espérate, espérate, veníse, veníse cuando digo eso, espérate. Le corto el hilo a la chiringa, yo le mando un beso. Los cubanos gritando de pinga, yo, espérate. El hilo a la chiringa. Yo pinga. No. Yo pinga. Papi, de pinga. Yo. Te faltan como siéntemas para llegar donde he llegado y tu bajaste pa Morovia a dejarme el bicho mamá Ok, ok Papi que duro tiro Creo que aquí ya se acabó Es que quiero escucharlo otra vez loco mío Que duro tiro loco Yo soy cubano y grito de pinga viste Que duro Ellos quieren matarme pero no tienen cojones para buscarme Ustedes son los bichotes si pero de Kindergarten ya no meten No les queda carrera como a Jarden y yo el Madison La famous arena como a escuelgar de los de Troya Aquí hay seis tiburones pues la polla Yo los tengo como oscar tirando puño en una olla Manda con tu sur primero el no te trajo esa olla Que van a gritar que sal si no es esto ni de la goya Papi es que Jade tiene un palabreo super asqueroso loco Es que Jade está aprobado por Freestyle Mania loco Todo lo que está aprobado en Freestyle Mania es río Como loco Y Jade tiene un palabreo super duro Viste Ya clase piña Le cortamos el hilo a la chiringa Yo les mando un verso Y los cubanos gritan de pinga Ya papi de pinga Con ellos Cuando corren los astros Pero no solo del bipan Ya mataste te aplaudimos Nos jodimos ahora con hisman Que pendejo Antes estaba brofeimo como ñejo Y ahora no me falla el pulso Y mucho menos los reflejos Y a mí mismo ustedes se mueren Y yo viviendo de viejo Y si no saben cuánto cobro Pregúntale a mí manejo Demasiado guau guau Tú lo que eres un virao Un catador de bicho Cuántas leyes has sacado Te faltan como cien temas Para llegar donde he llegado Y tú bajaste pa moro Voy a dejarme el bicho mamado Papi que duro está esta pinga Viste loco Que duro está esto Este tipo Saca una tiradera de mínimo 5 minutos Y deja la sombra bajo 20 metros bajo tierra Y a todos los otros deja cogiendo Qué duro está esto loco Qué pinta Bueno gente Se acabó el video loco Suscríbete aquí abajo Dale like Y tú es hasta allá Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video.